Estar aquí ya es un reto, eh, en sí mismo. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué marcha lleváis? Nos encontramos en el mercado de Thaland Road para probar un poquito de comida tailandesa. Vamos para allá, a ver qué pasa. Allí hay una cosa que todo el mundo está oyendo. No sé lo que es, pero no la vamos a comer. De aquí proviene el humo. La agenda es muy exagerada, eh. Me lo he pedido súper picante, a ver si me hacen caso. ¡Joder! Heavy, eh. El hombre no me ha pedido confirmación. Si te digo la verdad, no sé lo que es. No voy a decir que no pica, pero... Tú a picar, si eres de España, acabas de llegar. Muy llevadero. Esperaba estar muriendo a estas alturas. Puedo comer muchísimo más picante. De hecho, yo creo que como más picante en mi casa a diario. El sabor está bastante bueno. Y es algo nuevo que nunca había probado. Un poquito picante. Un, dos. Del uno al diez. Ni eso. Y estamos en el mercado de ni se sabe. Don. Mercado de Don. Pero ya me gusta el de pistacho de por sí. Y esto es mi parecido. Es que es el pistacho. ¿Viste? ¡Aloy! Estamos con Paco y Belén. Oye, si le he pedido Sticky y me trae Steam y con un pelo. Me ha pedido muy picante, pero... Como si lo viera. Ya por el color que tiene. ¿A poco? Ya tengo un poco ardiendo. ¿Eh? Yo lo tengo bien, pero... Decepcionado. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Yo si pido algo que pique, quiero que pique de verdad. No quiero que pique un poquito. Quiero cagarme en la puta. ¡Ja, ja, ja! O sea, sí que pica algo. Pero no. Pero para decirle muy picante, yo estar en Tailandia... O sea, yo le pido muy picante y... Igual no me lo puedo comer y le hago cambiar el plato. No se pían. En muchos sitios les da igual. Pero piensan que te pueden matar. Por ejemplo, cuando hagamos el reto de la papaya salad... No lo voy a pedir yo, porque dice mi colega Alfredo. Y a mí no me la pondrían. Directamente. ¿Y quién le pedís? Su novia. Que es tailandesa. Me asocian con trabajo en el campo. Y tener las manos callosas es lo mismo. Yo nunca tengo hambre. Pero eso sí, si me siento a comer y como poco, entonces sí que me entro a la hambre. Yo estoy normal. Si me siento como un platito, me levanto y me entro a la hambre, vamos. Que quiero matar. Todo va bien hasta que como algo. Imagínate, sería raro para nosotros, para un tailandés. No, tío, te pide 10 patas y se los coma. ¿Por qué? ¿Cuánta capacidad tiene la tarjeta? 32 gigas. ¿32? Tengo de sobra. Tengo de sobra. Tengo de sobra. Tengo de sobra. Gracias.